¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los juegos más bonitos que he visto en los últimos años. Estamos hablando de Tang Garden. En Tang Garden tú y los demás jugadores han sido contratados para construirle ahora sí que el jardín a la dinastía Tang. Esto se logra por medio de Tile Placement, estilo carcazón, pero no es lo único ya que va a haber decoraciones que vas a poder poner y estas decoraciones son arbolitos en tercera dimensión, puentes, pabellones y hasta los mismos visitantes y paisajes vas a estar colocando en el tablero. La verdad es un juego que llama muchísimo al momento de estar en la mesa, pero pues bueno, vamos a ver si el gameplay vive a la altura de lo visual. Ahora antes de empezar, por favor no tomen este video como un instructivo de cómo jugar el juego. Esto es más que nada para que se den una idea de cómo es el juego y qué pienso yo al respecto. Este tablero está pensado para un juego de 3 a 4 jugadores por la distribución de los tokens de paisaje. Para dos jugadores la distribución de los tokens cambia un poquito, pero para motivos de este video vamos a trabajar con este setup. Una vez que pusiste la ficha central, la cual puede estar puesta en cualquier dirección, pones cada una de estas cuatro pilas en su respectivo espacio, viene marcado aquí y le vas a dar vuelta a cada una de ellas. Ahora, cada una de estas esquinas marca el tipo de terreno con el que vamos a estar jugando y con el que vamos a apuntar. Los tres terrenos que tiene Tank Garden es rocas, agua y bosques. Las fichas de allá son un tipo especial, pero prácticamente es como carcazón en el cual vamos a escoger una ficha. En este caso yo podré escoger esta y tengo que ponerla de tal manera que todos sus lados coincidan. Entonces, ahora cada vez que logremos hacer que un terreno coincida con el que estamos poniendo alrededor, vamos a ganar una moneda. Colocar fichas no solo nos va a servir para ganar monedas, también nos va a servir para poder estar avanzando nuestro cubito en el tablero de jugador, el cual eventualmente nos va a permitir influenciar personas para que vayan y visiten nuestro jardín. Colocar una ficha tiene varias consecuencias en Tank Garden. La primera, como vimos, es conseguir monedas cuando terrenos se conectan. Sin embargo, no es para lo único que nos sirve. Algunas fichas van a tener este caminito de piedra, el cual al conectarlo también nos va a otorgar una moneda. Entonces, si yo colocara esta ficha aquí, obtendría una moneda por el camino de piedra y otra moneda por conectar el agua. Ahora, las monedas es lo que vamos a tener que estar usando para ganar el juego. Al final del juego, el que tenga más monedas es el ganador. Sin embargo, no es lo único que las fichas nos van a dar. También nos van a permitir avanzar nuestros cubitos en nuestro tablero del jugador. ¿Cómo funciona esto? Cada vez que logras conectar un terreno, en este caso estoy conectando agua con agua, voy a avanzar uno el cubito de agua. Sin embargo, si al mismo tiempo logro cerrar la zona, es decir, que ya no se pueda conectar más agua, como es el caso de esta ficha que acabo de poner, en ese caso avanzo una vez más el cubito de agua. Hay otra forma de hacer avanzar nuestros cubitos y es que si al momento de colocar tu ficha, conectas dos caminos de piedra, te llevas las dos monedas o tienes la opción de elegir avanzar el cubito del color que tú quieras. Cuando finalmente ponemos una ficha encima de uno de estos tokens, nos vamos a llevar el token y lo vamos a guardar con nosotros porque esto nos va a permitir realizar algunas acciones más. Una vez que las tres pilas tengan la ficha boca abajo y solo haya una ficha boca arriba, en ese momento se da vuelta a todas las demás. Lo cual quiere decir que el primer jugador que agarra el bosque va a impedir que los demás jugadores puedan agarrarlo al menos por tres turnos. Entonces la acción mandatoria del turno es jugar una ficha o tienes la otra opción de tomar cartas de decoración para poder ponerlas y puntuar. Sin embargo, el momento en que eliges agarrar las cartas puede ser muy estratégico, ya que normalmente solo tomas dos cartas. Sin embargo, vas a tomar una carta adicional por cada una de las pilas que tenga la ficha boca abajo. En este caso tomaríamos dos cartas por la acción normal, más dos cartas adicionales porque hay dos fichas boca abajo. Las cartas de decoración tienen varias cosas a considerar. El primero es el nombre, viene aquí su nombre. El segundo aspecto es el terreno en el cual se puede poner. En este caso se puede poner en jardincito. Este es el bono que da. Quiere decir que en el momento de colocar esta decoración vamos a avanzar el cubito amarillo un espacio. Y finalmente viene aquí la forma en que puntúa al final del juego. En este caso veríamos cuatro cartas. Escogeríamos quedarnos con una. Y descartaríamos el resto. Dado caso de que no se pudiera poner alguna decoración, se descartarían las cuatro cartas inmediatamente. Y la acción terminaría. Es un poquito complicado de ver, pero estos son los símbolos donde puedes poner algunas de las decoraciones. En este caso, aquí puedes poner los peces Koi. Eso va a ir haciendo que nuestro jardín se vaya viendo más bonito. Hay todo tipo de decoraciones, incluyendo los pabellones y unos puentes que voy a poner ahorita para que puedas apreciarlo ya en el juego. Y listo. Como puedes ver, pues están muy padres los componentes. Y eso no es todo. Algunos personajes pueden ir adentro de estos lugares. Inclusive pueden ir sobre el puente. Ahora, ese no es todo el tipo de decoración que podemos usar. Cada vez que nos llevemos uno de estos toquencitos, vamos a poder poner un paisaje correspondiente al símbolo que tenemos aquí. Quiere decir que podremos colocarlo en alguno de estos espacios. Hay dos tipos de paisajes. Aquí está uno chiquito. Y desde luego también tenemos paisajes grandes. Estos paisajes grandes van a ir aquí en el espacio trasero. Mientras que estos espacios chiquitos van a ir aquí adelante. Lo que más nos importa de estos paisajes son estos simbolitos. En el caso de los paisajes grandes tienen dos simbolitos. Y eso nos va a ayudar a puntuar con los diferentes invitados que tengamos en nuestro jardín. Ya que ellos quieren ver cierto tipo de terreno. Y pues ahora es buen momento para hablar acerca de los personajes. Una de las acciones opcionales que tenemos en el turno es poder influenciar un personaje. Va a haber algunos personajes que estén disponibles desde el inicio del juego para nosotros. Y va a haber otros personajes que podemos agarrar que van a estar boca arriba. Lo importante de los personajes es que ellos van a querer ver ciertas cosas. Aquí vienen algunas iconografías de qué es lo que ellos quieren ver. Pero prácticamente tienes que construir el jardín para satisfacer las necesidades visuales, ahora sí, de estos visitantes. Las miniaturas, aunque no están muy detalladas como en otros juegos, es muy claro cuál es su frente y cuál es su espalda. Esto es importante ya que es muy necesario identificar hacia qué dirección está viendo. Las miniaturas pueden ver en línea recta únicamente, nunca en diagonal. No importa el sentido en el que lo pongamos. En este caso, la miniatura del ermitaño está viendo hacia allá. Quiere decir que aunque haya decoraciones que le interesen o terrenos que le gusten del lado izquierdo, derecho o hacia atrás, lo único que le importa es su campo de visión. Ahora, si hay objetos, por ejemplo este árbol frente a él, eso no lo obstruye. Quiere decir que puede seguir viendo atrás de esas fichas sin ningún problema para sus motivos de puntuación. Y una cosa que es importante es que en cuanto hablamos de fichas, solamente puede ir en línea recta, pero él puede ver completamente este paisaje. Es decir que aunque este no está directamente en frente de su línea de visión, al estar del lado hacia donde está viendo, la miniatura lo toma en cuenta para los momentos de puntuación. Y eso es prácticamente las acciones que toman lugar en el tablero de Tang Garden. Vamos a tener dos opciones. O jugamos una de las fichas que estén en las cuatro esquinas. O tomamos cartas. Esas son las opciones obligatorias en tu turno de Tang Garden. Jugar ficha o jugar carta. Ahora pasemos a ver el tablero del jugador para explicar un poquito de las acciones opcionales que tenemos. Ahora, este es el tablero del jugador donde vamos a ver algunas cosas interesantes, como las miniaturas que puedes estar influenciando. Y al mismo tiempo los cubitos que se van a mover conforme conectes terrenos iguales. En el ejemplo que pusimos estábamos conectando agua, lo cual nos permitiría mover el cubito azul. Y lo que queremos es que lleguen a esos espacios que tienen al personaje. En ese momento tenemos dos opciones. Podemos tomar un nuevo personaje de los que están disponibles. O podemos tomar un token de estos. Este token nos va a permitir obtener un personaje más adelante. Sin embargo, tenemos que usarlo antes de llegar a la siguiente sección de personajes. Ya que si no canjeamos el personaje y los tres cubitos llegan de nuevo ahí, perderemos el token. No son acumulativos, lo cual quiere decir que tienes que obtener un personaje antes de que puedas obtener el siguiente para jugar efectivamente. Otro espacio que tenemos son los espacios de moneda. Y una vez un cubito llega ahí, obtenemos inmediatamente ese dinero. No necesitamos que como con los personajes los tres cubitos estén ahí. Con un cubito que llegue nos va a dar dinero y cada vez que lleguen los otros cubitos también. Quiere decir que en este espacio obtendríamos un máximo de seis monedas. Y en este espacio obtendríamos un máximo de 15 monedas. Ahora, como sabemos, las acciones mandatorias en tu turno es ya sea o jugar una ficha o jugar una carta de decoración. Hay acciones opcionales que podemos hacer. La primera es influenciar un personaje. Podemos influenciar un personaje siempre y cuando hayamos cumplido con el nivel requerido para influenciar un personaje. Una vez que decidimos hacerlo, tomamos la miniatura y la ponemos en el tablero. La otra cosa opcional que podemos hacer es usar una de nuestras linternas. El uso de las linternas es muy sencillito. Esta de aquí nos permite poner dos fichas durante nuestro turno. Esta de acá nos permite tomar dos cartas durante nuestro turno. Esta de acá nos permite que durante la fase de influenciar un personaje, lo tomemos directamente del deck, no de los que están abiertos. Es decir, buscamos una estrategia en específico. Y finalmente esta linternita de acá nos permite mover el personaje de un lugar a otro en el tablero. La otra opción que tenemos es gastar tres tokens de paisaje iguales que nos hayamos llevado por colocar fichas en el tablero. Pagamos los tres tokens iguales. Y podemos restaurar una linterna usada. Y en eso se resume el turno en Tang Garden. Obligatoriamente tenemos que jugar una ficha o jugar una carta. Y después tenemos la opción de influenciar un personaje si es que nuestro tablero nos lo permite. Activar una linterna. Hay algunas que como viste se activan en el momento en que tomas la acción principal. Y finalmente canjear tres tokens de paisaje para restaurar una linternita. Y así vamos a seguir jugando Tang Garden hasta que suceda una de dos cosas. La primera es que queden tres o menos de estos tokens en el tablero. O la segunda que una de estas pilas se haya acabado. Lo que suceda primero dispara el fin del juego. Y una vez terminado el juego los jugadores van a contar los bonos que les den sus personajes. Los bonos que les den sus cartas de decoraciones. Las monedas que tienen. Y el que tenga más dinero al final del juego será el ganador. Entonces vamos de vuelta para ver los pensamientos finales. Y bueno ese fue Tang Garden. Ahora debo decir que se me olvidó una pequeña cosita. Hay cuatro pilas de fichas. Cada una representa un terreno a excepción de la cuarta. De la cual no hablé en el cómo jugar. Pero esta pila contiene fichas especiales. Las cuales van a tener bardas. Que pueden delimitar el terreno. Permitiéndote cerrarlo incluso. Y al mismo tiempo tienen fichas especiales que están completamente rodeadas. Las cuales tienen su propia forma de puntuar. No es muy complicado. Prácticamente te dan más moneditas. Y cuando más jugadores se van juntando a ese terreno. También obtienen monedas. Y la última cosa que no mencioné. Es que si una ficha llega a topar a la orilla del tablero. No se considera como terreno terminado. Entonces la orilla del tablero no cierra terrenos. Nada más para que lo tengan presente. Y bueno ya con eso en el pasado. Concentrémonos en qué pienso del juego. Tengo sentimientos encontrados con este juego. Primero que nada voy a decir. El juego me encantó. Me gusta muchísimo. Lo disfruto. El modo en solitario es muy bueno también. Pero este juego sufre de una cosa que muchos kickstarters sufren también. Y es el hecho de estar sobreproducido. Y me refiero al hecho de que ponen lo visual por encima de cómo funciona el juego. Tengo por ahí otros ejemplos de juegos sobreproducidos. Everdell es uno de ellos. Comenta aquí si quieres ver mi top 5 de juegos sobreproducidos. Pero en Tangarden me parece un poquito más crítico que inclusive en Everdell. Ya que como viste es tridimensional el tablero. Hay algunas cosas que una persona sentada de un lado de la mesa no va a poder ver. Una vez que los terrenos empiezan a poner las casitas y los árboles se ven muy bonitos. Sin embargo pueden tapar y de repente se te van oportunidades de juego. Porque no lo viste porque te estorbó el terreno. También las secciones para poner las decoraciones son muy difíciles de ver. Ya que se pierden un poquito con el entorno. Y al mismo tiempo ya que está una decoración ahí se puede perder. Ya que pues están muy chiquitos y además no hay como algo muy distintivo. Como para que digas hay una decoración. Lo cual de repente al poner tus visitantes puede perjudicarte. Porque no viste que había una decoración que sí te beneficiaba. Lo mismo con los panoramas de los paisajes que pones a los lados. Están muy padres, se ven muy bien. Sin embargo la iconografía que es la que realmente nos importa. Para saber qué puntúa y qué no puntúa para nuestros personajes. Está muy chiquita. Sin mencionar que la escenografía que tú tienes de frente. Por la misma tridimensionalidad del juego. Pues es complicado verla. El modo juego es sumamente importante por encima de lo visual. Siempre lo he dicho. Y en este juego lamentablemente peca. De estar muy sobreproducido para el impacto visual. Que bueno es comprensible porque en Kickstarter así se venden los juegos. Sin embargo se descuidan muchas veces estas secciones de juego. En el cual pues se pudo haber simplificado. Quizá los arbolitos más chiquitos o un token de arbolito. Los tokens de decoraciones más grandes. Algo que fuera muchísimo más fácil de ver. Quizá sí se sacrificaría un poquito el aspecto visual. Pero yo creo que vale la pena si mejora la experiencia de juego. A mí en lo personal me gustó muchísimo el juego. Lo disfruté. Es una temática que además me llama. Sin embargo no puedo dejar de mencionar estos aspectos de la tridimensionalidad. Porque sé que hay gente que le va a molestar. Hay gente que le gusta jugar muy competitivamente. Y si se le va una jugada no por su culpa. Sino por el hecho de que no lo pudo ver. Gracias a cómo está el tablero diseñado. Creo que le va a causar mucha molestia. Y no va a disfrutar tanto el juego. Creo que el juego vale lo que cuesta. Sin embargo sí debes de considerar un poquito el nivel de frustración que te puede provocar. Pero a mí me encantó el juego. Y te lo recomiendo ampliamente si te gustan los tile placements. Ya que tiene muchos aspectitos a considerar. Si te gustó este video y quieres ver más como él. Por favor deja manita arriba. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Para que sepas qué estamos jugando. Qué estamos haciendo. Dónde andamos. Y no te pierdas nada de GNG. Nos estamos viendo y hasta la próxima. No te pierdas nada de GNG.